Por la mafia y ejército argentino, legendarias hazañas realizó, fue la ruta del sol su camino, por los mayos y cuestas luchó. A los andes de la gran cordillera, nuestro voto a sus hijos llevó, y excelencia de firme y reina, el Padrín a su templo construyó. A la carga a los valientes, crecimiento es el perdón, que nació con la patria independiente, como el lema de redención. Los soldados canadines, con idómito balón, de la alma amalgamaron los patrines, al Perú, Chile y Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!